Amigos y amigas, unámonos para crecer. Este es el fraterno y amado que El Salvador hace a todos los países miembros de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADI, para unir esfuerzos, experiencias y conocimientos que contribuyan a buscar soluciones y mejoren la calidad de vida y el desarrollo de nuestros pueblos, pero de manera específica las poblaciones más vulnerables de nuestra América. En nombre del Presidente de la República de El Salvador, profesor Salvador Sánchez Serén, tengo el honor de invitarles a dos importantes eventos. El Noveno Foro de Integración Energética Regional, bajo el lema Fortaleciendo las Agendas Energéticas Subregionales, y la Cuadragésima Cuarta Reunión Ministerial de los Países Miembros de OLADI, a desarrollarse en San Salvador, bajo el lema La Construcción de una Matriz Energética Sustentable para la Región. Ambos eventos se desarrollarán en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, en el periodo comprendido del 3 al 7 de noviembre del 2014, dándoles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y les esperamos con la característica hospitalidad de los salvadoreños y las salvadoreñas. Unámonos para crecer. Bendiciones a todos y a todas. El Salvador, un país impresionante. Ubicado en una posición privilegiada en el centro de América, El Salvador es un escenario ideal para conformar plataformas estratégicas de encuentros, realización de eventos y convenciones MICE. Debido que es fácil manejar esquemas de trabajo, cuyo eje es el turismo de encuentros, dentro del cual está el turismo de sol y playa, turismo de aventura, en el que se disfruta del surf, rafting y kayaking, turismo natural o de senderismo, turismo de negocios, turismo de navegación y pesca deportiva, turismo cultural y la llegada de cruceros. Productos y recursos turísticos que ofrece El Salvador. Congresos y convenciones, sol y playa, surf, pesca deportiva, buceo, relajación, cultura y arqueología, naturaleza y aventura, ecoturismo y turismo rural. El Salvador ha crecido en cuanto a demanda en el turismo de negocios por el tipo de ocio y entretenimiento que ofrece y San Salvador se ha convertido en la ciudad favorita de los hombres de negocios en Centroamérica. El Salvador cuenta con interesantes atractivos turísticos, conócelos, volcanes, lagos, lagunas, ríos navegables para hacer rafting, cascadas, 320 kilómetros de playas hacia el océano pacífico, 365 días soleados, sitios con aguas termales, bellísimos pueblos coloniales, áreas de manglares, preciosas islas, sitios arqueológicos, parques arqueológicos nacionales, joya de serén. El sitio considerado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad y al que muchos se refieren como la Pompeya de América. Cuevas con pinturas rupestres, acceso a bahías espectaculares, olas impresionantes. El Salvador ocupa el tercer lugar entre los países favoritos de América para practicar este deporte y representa uno de los 10 mejores lugares del mundo por su calidad de olas. La mayor parte de nuestros atractivos turísticos son similares a los que ofrecen nuestros vecinos del área centroamericana. Pero El Salvador tiene un factor diferenciador en comparación con estos otros destinos y es la proximidad que hay entre una y otra atracción turística, esa corta distancia que hay entre lugar y lugar. El Salvador ofrece playas a 30 minutos de la ciudad capital, ruinas mayas a hora y media de la playa. Definitivamente este es el factor porque muchos deciden venir a El Salvador, por placer o para organizar sus reuniones o encuentros. Para decir todo esto en una frase que sea tan emotiva como racional, podemos decir que El Salvador lo tiene todo incluido. El Salvador, impresionante.